Ay, es amor, ay, 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 es amor, es amor Estaba yo muy triste cuando ella apareció Tus ojos que fascinan me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo al mirarme ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosechan lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Le dije, morena, serás para mí Ella es la mujer más bonita del este Estatus yo no tengo, soy uno cualquiera A pesar de la envidia que existe afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Es amor Estaba yo muy triste cuando ella apareció Tus ojos que fascinan me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo al mirarme Que solo al mirarme ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Estatus yo muy triste Estatus yo no tengo, soy uno cualquiera A pesar de la envidia que existe afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Es amor Ay, 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 es amor Ay, 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 es amor Es amor Estaba yo muy triste cuando ella apareció Tus ojos que fascinan me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo al mirarme ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosecha lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Le dije morena serás para mí Ella es la mujer más bonita del este Estatus yo no tengo, soy yo no cualquiera A pesar de la envidia que existe afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Ay, es amor Ay, 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 es amor Estaba yo muy triste cuando ella apareció Tus ojos que fascinan me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo al mirarme Que solo al mirarme ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosecha lo que se plantó Solo se cosecha lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Le dije morena serás para mí Ella es la mujer más bonita del este Estatus yo no tengo, soy yo no cualquiera A pesar de la envidia que existe afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, 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 es amor Ay, 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 es amor Es amor Por estar pensando en ti Mi vida se ha ido sin sentir La felicidad nunca conocí A decir verdad nunca fui infeliz Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Erramo sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores Y a mis tres amores los dejé partir Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti 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 Olvidé el amor Olvidé el amor que sufría por mí Por estar pensando en ti Y a mis tres amores los dejé partir Y a mis tres amores los dejé partir Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti En nada más lo que has dejado Un corazón viejo y acabado Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Esta es la última canción Que es vivo para ti Me cansé de vivir sin sentido De pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez Yendo con otra Y tú me ves Hazte la cuenta Que para ti No soy aquel Y amor a ti Que me hiciste llorar Tendrás que recordar Que fui tuyo En el alma Y perdiste tu oportunidad Las canciones más lindas de amor Que escribí para ti Pensando en ti Pensando en ti Confieso Que cuáles de las canciones más lindas de amor Ya no escucharás Ya mañana Ya mañana Sé que esta canción Sé que esta canción Tendrás que escuchar Que en la radio sonar Pensarás que tu orgullo maldito Me hizo llorar Me hizo llorar Me hizo llorar De tanto esperar Pero no llores Y siente por dentro Que duele el amor Entonces vas a ver Lo que vale un gran amor Entonces vas a ver Lo que vale un gran amor Lo que vale un gran amor Entonces llorarás Y de mí Te acordarás Esta vez La última canción Que escribo para ti Me cansé Me cansé De vivir sin sentido De pensar solo en ti Si mañana Si mañana Me encuentras Yendo con otra Y tú me ves Hazte la cuenta Hazte la cuenta Que para ti No soy aquel Hazte la cuenta Que para ti No soy aquel No soy aquel Es amor Es amor Es amor Es amor Es amor Es amor Estaba yo muy triste cuando ella apareció Tus ojos que fascinan me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo al mirarme ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosecha lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Le dije morena serás para mí Ella es la mujer más bonita del este Estatus yo no tengo, soy yo no cualquiera A pesar de la envidia que existe afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Ay, es amor Ay, 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 es amor Estaba yo muy triste cuando ella apareció Tus ojos que fascinan me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo al mirarme ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosecha lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Le dije morena serás para mí Ella es la mujer más bonita del este Estatus yo no tengo, soy yo no cualquiera A pesar de la envidia que existe afuera A pesar de la envidia que existe afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Ay, 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 es amor Ay, 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 es amor Es amor Estaba yo muy triste cuando ella apareció Tus ojos que fascinan me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo al mirarme ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosecha lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Le dije morena serás para mí Ella es la mujer más bonita del este Estatus yo no tengo, soy yo no cualquiera A pesar de la envidia que existe afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Es amor Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Estaba yo muy triste cuando ella apareció Tus ojos que fascinan me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo al mirarme ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Por eso me dicen que soy un soñador Le dije morena serás para mí Ella es la mujer más bonita del este Estatus yo no tengo, soy yo no cualquiera A pesar de la envidia que existe afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, 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 es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, 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 es amor Ay, 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 ay... Por estar pensando en ti Mi vida se ha ido sin sentir La felicidad nunca conocí A decir verdad nunca fui feliz Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Erramó sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores los dejé partir Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti Soy nada más lo que has dejado Un corazón viejo y acabado Por estar pensando en ti Ah, 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 ah Ah, 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 ah Sí, yeah, sí, yeah, sí, ya, ja, yeah Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Derramó sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores nos dejé partir Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti En nada más lo que has dejado Un corazón viejo y acabado Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Esta es la última canción Que es vivo para ti Me cansé de vivir sin sentido De pensar solo en ti Si mañana me encuentras Si mañana me encuentras tal vez Yendo con otra Y tú me ves Hazte la cuenta Que para ti Que para ti no soy aquel Y ahora sé Que me hiciste llorar Tendrás que recordar Que fui tuyo Que fui tuyo en el alma Y perdiste tu oportunidad Las canciones Las canciones más lindas de amor Que escribí para ti Pensando en ti Confieso Confieso Que cuáles de aquellas Ya no escucharás Ya mañana Ya mañana sé que esta canción Tendrás que escucharás Que en la radio sonar Pensarás que tu orgullo maldito Me hizo llorar De tanto esperar Pero no llores Pero no llores Y siente por dentro Que duele el amor Entonces vas a ver Lo que vale un gran amor Entonces llorabas Lo que vale un gran amor Entonces llorabas Entonces llorabas Y de mí Te acordarás Esta es La última canción Que escribo para ti Me cansé Me cansé De vivir sin sentido De pensar solo en ti Si mañana me encuentras Tal vez Te acordarás Me cansé Me cansé Me cansé Te acordarás 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.